De prevención que todos y todas conocemos y que están perfectamente tomadas con la técnica de prevención de riesgo a la hora de este Ayuntamiento, que es quien nos ha indicado como adecuado de manera correcta y conforme a norma de excesiones sanitarias en el plano de pleno, bueno pues, vamos a mantener la mascarilla. Se me escucha bien incluso con ella, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues eso, que hay un micrófono para en algún momento determinado y hacerse que no se sentara en la mesa de pleno, ahí pueden intervenir y evidentemente se trata también la excepción autónoma. Una vez hecho este tipo de cuestiones... 16 concejales y concejales. Falta el señor Valentín Núñez. ¿Me tomo un peso? Sí, sí. Sí, pero menos a tenerlo en un lado porque es el único sitio de portavocía que está libre. Bien, gracias. Bueno, pues, excusando la oficina del señor Tomé, imagino que se va a formar todos los personales, porque yo no tengo conocimiento directo, porque no me voy a asustar el presidente. 16 concejales. Concejales, vamos a presentar la salud. Siendo así, aprobamos, comenzamos el orden del día establecido, que es la aprobación de la facta de las sesiones anteriores de fecha del 18 de mayo, 12 de junio y 11 de junio de 2020. ¿Hay alguna observación a las mismas? Pues no, bien, las observaciones a las mismas quedan aprobadas. Por una cuestión de orden, pregunto si algún grupo tiene que proponer algún tema de urgencia que se haya establecido posterior al orden establecido en el pleno. ¿Hay algún grupo que, sí, señor Muñoz, propone y implica los motivos de la discusión, por favor, para que se haya considerado y debatida en este pleno? Gracias, señora presidenta. Bueno, ya previamente lo había pasado y justificado a la reacción de miembros, a los portavoces. Se parece del micro, se acopla. Este solo. Bueno, simplemente, el día hemos presentado la presencia de otro lado al resto de grupos políticos. ¿Adentro al sitio? No, es la pantalla de la iPad. Es que hace masa. No, en serio, no lo han explicado que se me ha venido. La cuestión es la siguiente, hemos presentado la moción por el tema de los veladores. Uno de los, sabemos que la situación actual es que tienen los teléfonos en la moral, han tenido que tener cerrados, y yo creo que es una labor esencial de la administración poner herramientas para facilitarles la recuperación. En ese sentido, entendemos que, siendo previsores para el próximo invierno, que exista una ordenanza de veladores, en la cual se va trabajando en este ayuntamiento desde el año 2018, pero la cual todavía no ha visto la luz, es algo urgente, ¿no? Lo que si no se tramita en este pleno, si no se pone en marcha, porque no es la votación lo que se propone en este punto, en esta moción, sino lo que se propone es que se ponga en marcha para que en el próximo pleno, que será el día 10 de septiembre, se pueda votar y sacar adelante. Tras la votación del pleno del 10 de septiembre, pues habrá una serie de plantes legales, que será la exposición a público, las adelgaciones que se puedan hacer, y es la única manera de que se ponga, se exija la puesta en marcha en este pleno, es la única manera de que en el próximo invierno puedan estar la ordenanza en vigor y puedan adecuarse los establecimientos posteriores de la moral y puedan tener unos operadores para poder hacer uso y así ayudarles en su recuperación económica. En caso contrario de que no se aprobara la urgencia, pues la encontraríamos en que tendríamos que iniciarlo en el próximo pleno o tratarlo, y con los plazos reglamentarios sería prácticamente imposible que la ordenanza estuviera en este próximo invierno. Por lo tanto, ese es el contigo de la urgencia. Gracias. Entiendo y con todos ustedes con la cuestión, entiendo y para resumir, que viene determinada por colaboración con la auxiliaría de la moral para facilitar su recuperación debido a los efectos económicos y económicos del COVID. De acuerdo. Señor secretario, tengo que pedir usted una palabra para explorar sobre concluida, sobre abrigo, que me traigo a los cuatro puntos de mantenimiento. No hay más intervenciones. ¿No? ¿No hay más intervenciones? Una vez que ha sido presentada una opción para que se considere la urgencia de la misma, pues es preceptivo para su inclusión y debate en el orden del día la votación o el pleno de la corporación y de ser favorable su inclusión tratar y debatir el asunto. Pues no pasamos a más deliberaciones. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Por unanimidad del pleno que la aprobó la urgencia, por tanto, pasará a formar parte del orden del día una vez que se haya que estar en el acuerdo de los consejos establecidos. Siendo así, pasamos al punto número 2 del orden del día. Modificación de crédito 019 de 2020, transferencia de crédito, modificación de la exo y subvenciones nominativas excedentes 2281 de 2020 para la lectura del mismo y en la palabra del señor secretario. Buenas tardes. El punto número 2 ha sido dictaminado por la condición de Hacienda, régimen interior y personal y su vez que ahora se ha celebrado el pasado día 3 de julio en el mismo Se va a dar lectura íntegra. Vamos a las conclusiones de las propuestas. Se justifica el derecho a la norma de institución presupuestaria de la aplicación destinada a subvención para la asociación TACEPIC por parte de la Asociación de Cultura se hace necesario llevar a cabo la modificación correspondiente de la anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 2020. Junto con lo anterior, se va a proceder a la modificación de crédito de la monetariedad y de transferencia de crédito en los términos indicados en la memoria de la alcaldía vista la providencia de la alcaldía dentro de la cual se impone el límite de este procedimiento a la memoria de la alcaldía de 30 de junio de 2020 con intervención de 80 de junio de 2020 según el certificado de disponibilidad de crédito a mejorar y teniendo en cuenta el informe de propuestas secretariales a la misma fecha, tras la liberación de sus miembros de la Comisión Informativa de Hacienda y del Interior Personal y Secretaría por unanimidad de acuerdo de dictamenáforamente el asunto y propone al pleno la opción del siguiente acuerdo. Aprobar la modificación de la anexo de subvenciones nominativas del presupuesto unilipar para el ejercicio 2020 conforme se refleja en el dictamen. Aprobará el expediente de modificación del crédito número 19 de 2020 con la modalidad de transferencia de crédito en los términos indicados en la memoria de la alcaldía en completo las altas en aplicaciones de gasto en la aplicación presupuestaria 21.337b-22.609 de la Concejalía de Juventud Gastón y la baja es en la aplicación presupuestaria 18.337b-48.901 de la Concejalía de Cultura Tiempo Libre Plan Epis Asociación de Infusión Artes Escénicas 22.000 y por último, tercero, exponer el cliente al público mediante el uso inserto en las electrónicas del interrindio en la audiencia de la provincia por plazo de 20 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones que el expediente se considerará definitivamente aprobado si los necesitados plazos no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, lo pleno dispondrá un plazo de un mes para resolver la norma de la marca la fecha de su cienpa. Gracias, intervenciones. No, de intervenciones pasamos a votar el punto número uno del día votos en contra. Abstenciones, votos a favor. Por unanimidad, el presidente tiene aprobado el punto número dos del orden del día pasando al punto número tres. Policación de la relación del presidente del año 2020 y el presidente del año 2020 para la dictadura del mismo tiene la palabra el señor secretario. Ah, sí, le he dicho que por unanimidad en el presidente de la secretaria me van a permitir que para fin el camino del orden del orden le transmita dos veces el sentido del voto al señor secretario pero que le he dicho que por unanimidad el presidente del año 2020 en punto tres el orden del día hace referencia a la modificación de la relación de puestos de trabajo de 2020 del periodo de 2020 que fue instaminado también a la comisión que se ha hecho referencia anteriormente a la tienda de la región interior personal y seguridad ciudadana en sesión del 13 de julio de 2020 el mismo se hace referencia a la propuesta de concejal de personal de fecha 5 de junio a providencia de la alcaldía y de informes secretarias que salen unas fechas provincia de alcaldía de 8 de junio de 2020 por esto conificación de la relación de puestos de trabajo de fecha 8 de junio de 2020 certificado de fecha 30 de junio de 2020 emitido por la secretaria de la mesa de negociación celebrada el 23 de junio de 2020 informe emitido por la intervención municipal el 30 de junio de 2020 el informe de propuesta sanitaria de esa misma fecha tras la deliberación de su tiempo y solicitar por parte del municipio municipal popular la inclusión excedente de todas las plenarias que exista modificación de plantilla y de relación de puestos de trabajo llevadas a cabo por la corporación así como el nombramiento del jefe de gabinete su procedimiento y justificación de sus restricciones y solicitud de votación a los siguientes resultados cuatro votos a favor del concejal de su grupo socialista no es para socialista cuatro votos en contra tres de dos concejales del grupo municipal popular y uno del concejal de unidad de la marca izquierda unida podemos dos abstenciones uno del concejal del grupo municipal que se da dos partidos de la ciudadanía y uno del concejal de dos el acuerdo sería aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo en este departamento en los términos en el siguiente término una plaza y puestos que se modifica se modifica tanto la plantilla presupuestaria por la relación de puestos de trabajo en cuanto a la jornada del personal de auxiliar en lugar cinco funcionarios de carrera con la nominación de los referidos al cien por cien la plaza auxiliar de hogar dentro de la plantilla de los funcionarios con deficientes de la plantilla de la plantilla de los funcionarios sobre cada servicio especial en clase de personal de oficina categoría operario y el puesto en completo en la denominación de auxiliar de hogar categoría en el grupo AB nivel de completo destino 13 complemento específico 5.022 con 30 de los años plaza y puestos que se amortizan es un oficial primero albañil dentro de la plantilla de personal laboral por combinación de su titular y contar como a funcionalizar y plaza y puestos de nueva creación es una plaza de oficial primer albañil dentro de la plantilla de personal funcionario pertenecida a cada administración especial sobre cada servicio especial en clase personal de oficio y el puesto en completo es oficial primer albañil categoría grupo C o grupo C2 nivel de complemento destino 20 complemento específico 5.022 8.040 y por año 2020 y requisitos específicos permisos de conducción clase B en cuanto a la plaza asesor de alcaldía personal eventual que funcionan marco todos los conceptos para extras incluidas 2.626 con 24 euros y las funciones desarrolladas recogidas en la propuesta del concejal de personal de fecha 5.020 y que se relaciona asesoramiento en general a la alcaldía gestionar comunicaciones internas y internas tanto orales como objetas organización y seguimiento de los distintos servicios principales instituciones y ciudadanos de acuerdo con la dirección marcada por la alcaldía y las concejalías para la correcta situación de los servicios insatisfactivos de los ciudadanos el mantener en relación con los distintos expedientes administrativos que se tramitan los contactos con los terceros que estos requieran de la alcaldía o las distintas concejalías de verada de la misma clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito de la alcaldía así como la elaboración de bases de datos documentos y estadísticas facilitadores de las tareas al mismo encomendadas que permitan dar respuesta a las necesidades del ámbito así como colaborarán al coordinación y seguimiento de la agenda de los tenistas de alcaldes procederá al coordinación y seguimiento de la orden de las manadas de la alcaldía información y atención a los ciudadanos para dar respuesta a consultas asuntadas a la alcaldía o a los clientes de la alcaldía control de documentación enviada en el control y seguimiento de la directora de la alcaldía y de los demás y de las distintas concejalías elaboración de documentos de la alcaldía y concejalía para el constituyente de otras agencias municipales y realizar agencias directas de protocolo de la alcaldía y realizar aquellas condiciones de corte análogo o similar que les sean encomendadas por la alcaldía segundo es poner el tímico la mencionada de la acción durante el periodo de plazo de 15 días y de las contades de los siguientes de la publicación de los correspondientes anuncios de la provincia durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante el pleno la modificación de la alcaldía se considera definitivamente aprobada si la presentación de la alcaldía se podrían presentar reclamaciones y en caso contrario los plenos se podrían el plazo para resolverlas y por último una vez aprobada la solicitación la relación de corto de trabajo se publicará íntegramente en la provincia de la provincia se sentirá una copia de la misma la comunicación del Estado y algo a una competente de la alcaldía a la plaza de la manda a la fecha de la solicitud gracias gracias señor secretario de intervenciones señor Martín muchas gracias señora presidenta bueno pues tristemente no podemos apoyar este punto de la forma que está planteada en la comisión ya pedí que se separasen las experiencias por lo que no creo que sean equiparables los dos primeros puntos con el tercero entonces nos gustaría preguntar al señor secretario si hay algún aspecto legal que lo impida y si no nos puede la explicación de no poder separarlo con los precedentes por supuesto estamos a favor de la ampliación de horas para el personal de la sociedad local y de la creación del puerto de Albañín no tenemos ninguna objeción pero no con la creación del puesto de asesor alcalde creemos que el equipo de gobierno con sus siete concejales más el jefe de la reunión de unidos o un equipo estético que tiene ahí su disposición es suficiente para llevar a cabo la sección yo entiendo por supuesto que entiendo que la señora alcaldesa quiera tener la mayoría de los cargos de esa gente de su confianza es lógico pero hay puestos que debemos separar de los políticos que en esta sociedad las abarca ya bastante y además esta sí está decidido y funciona de hecho cuando se cubina el señor Alverde también vamos a colocar a alguien de su confianza yo creo que no es ético entonces además de esto se votó y se aprobó en el pleno la adjudicación y distribuciones económicas del personal de confianza de alcaldía que en este caso era yo por el señor Tango y por lo tanto pido de luego que se separen los expedientes para que para que podamos aumentar las horas del personal al señor del hogar y no nos quedamos obligados en contra y no nos quedamos obligados o no nos quedamos obligados gracias señor Marcos señor Mio gracias señora presidenta ahora no tenemos interferencias bueno pues en este punto está la cuestión ¿no? el peso fuerte de 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 este pleno hemos empezado potente la orden del día nosotros tenemos sentimientos encontrados en este con este punto ¿no? para empezar decimos que esto evidentemente no lo podemos votar a favor y no lo podemos votar a favor porque está planteado como bien dice el señor Martín entendemos que de una manera leormina de una manera oscura de una manera torticera como viene siendo política habitual en estos cinco años que llevo conociendo el Partido Socialista nos cuelan en este punto el puesto de oficial de Albañil un merecidísimo una merecidísima ampliación de jornada a las auxiliares de hogar pero también nos colocan el puesto de asesor de alcaldía vamos a ver el puesto de asesor de alcaldía entendemos que no es el momento o no debiera ser el momento de plantear este puesto porque bueno la gente lo está pasando mal hay una situación económica difícil y no es entendemos que la gente va a ser complicado que pueda entender que nosotros viviremos a otro cargo pero yo sí que entiendo que se que se que se que se contrate a otro asesor y la notificación es muy sencilla hay personas que son capaces de levantar 100 kilos ellas solas pero hay otras que no tienen la fuerza necesaria y necesitan dos personas para levantar los 100 kilos y esas dos personas hay gente que tampoco puede con esos 100 kilos y necesitan tres cuatro o cinco pues esa es la situación aquí tenemos a siete concejales y a un puesto de confianza que no tienen la fuerza suficiente para llevar el peso del ayuntamiento y por lo tanto evidentemente se necesita más ayuda más colaboración es algo legal ilícito porque la normativa lo contempla y hay muchos otros ayuntamientos que agotan esos cargos de confianza incluso en este ayuntamiento en otras ocasiones se han agotado y las liberaciones que se puedan tener que en este caso no están tampoco agotadas tampoco es cierto y seamos sinceros vaya por delante que la alcaldesa tampoco tiene el sueldo que pudiera tener y hay cierta austeridad pero yo pienso que la justificación o lo que tienen que entender los ciudadanos es que este puesto no es cuestión de un gasto económico o de un que se vaya a cargar al ayuntamiento puesto que hay austeridad en otro sentido sino que se debe a que se necesita más fuerza para sacar adelante el trabajo del ayuntamiento y estoy de acuerdo porque es que se necesita más fuerza del ayuntamiento estoy de acuerdo que la mayoría de los puntos que nosotros alcanzamos hace poco más de un año para la investidura no se han llevado a cabo y de los acuerdos que lanzamos en los presupuestos aún no se han realizado por lo tanto es evidente que se necesita más fuerza en este ayuntamiento y es evidente que se necesita más fuerza en el equipo de gobierno por eso tampoco podemos votar en contra porque somos conscientes de que se necesita eso porque al final no podemos cargar la responsabilidad de la falta de fuerza en los ciudadanos que van a ver que sus procedimientos van a ir más lentos que no se va a sacar el trabajo entonces si es cierto que se necesita más fuerza y por eso tampoco podemos votar en contra por lo tanto y tampoco evidentemente tampoco podemos votar en contra porque hay dentro de este punto y como las opciones como hemos dicho los puntos se votan en su conjunto y no se votan por separado cosa que nos hubiera gustado pero como vamos a votar y se va a votar en conjunto no podemos votar en ningún caso en contra de que se aumente la jornada de los trabajadores de la OAS siendo así solo nos queda el camino del medio que es la abstención por lo tanto nos vamos a tener en la abstención que hicimos ya en la comisión gracias gracias señor Muñoz señor No hay otro modo de leer un registro en pleno que no es a través de la voz del secretario de la Inglaterra. Cuando excedís esto, el señor Valverde puede ser lectura del mundo particular o del partido popular. Gracias. 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 Esa igualdad se comprueba que ambos realizan iguales funciones. Item más. Conseguido. Jefe Gabriete de Alcaldía ya realiza las funciones de asesor de Alcaldía. De hecho, por último caso, y estuvo presente en su condición de asesor cuando se tratan, gracias a las desacortunadas, las desacortunadas de la policía local, firmadas cinco días antes de dejar pasar a las elecciones generales, con las promesas de un palo extraférico por servicio de por ciento hasta la fecha, no ha sido abonado en su totalidad. Falta de justificación de la naturaleza del personal a realizar las tareas propuestas. La crisis de este intentamiento no puede ser más satisfactoria con las funcionarias de carrera que ha ocupado el puesto de secretaria de la Secretaría y que ha ido siendo desempeñado en estos años percibiendo a los cambios de la alcaldía a la presidencia de que estaba previamente la segunda. Su labor ha sido alabada por todas las personas que han ostentado esta alcaldía, incluida la actual, que es el exito negocio que compartimos, ahí que nos sorprenda la monjeción de un puesto de trabajo que ha funcionado y ha funcionado bien. Los debates existidos estatutariamente por los artículos 1, 252 y 254 del Real Decreto de Respecto Legislativo 5 para el 2015 del 30 de noviembre desagradores profundidas de la Ley del Estatuto Básico del Estado Público permiten sostener que un funcionario desempeñará no sólo con diligencia de las tareas asignadas, sino que lo hará como arreglo a los principios de objecividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, descentralidad, austeridad, accesibilidad, eficacia, y no reales. Artículo 52. Favorecido que la función, que a la función pública pueden llegar todos, en el artículo 23 de la Constitución Española, programa que todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, por lo repito que señale la ley, pero la propuesta que se realiza echamos en falta una memoria justificativa que también explique por qué se opta por un cargo de confianza y no como funciones de carrera, y con ello por qué no se permite a todos aquellos que no deseen concluir a un proceso público de selección de la ciudad. Ese es el artículo 103.3 de esta carta magna, que señala que la ley declarada en este sentido de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública, de acuerdo a los principios de la discapacidad, las prioridades del ejercicio de sus derechos, asignicación del sistema de compatibilidad y de garantías para la impartialidad y el ejercicio de sus funciones. Lógicamente, el personal preventual, debido a su propia realidad, tiene normado tales que impide que se moririen, de que el artículo 112.5 de la ley del tratamiento básico del empleo público van a expresamente transariedad, al personal eventual le será aplicable en lo que sea adecuado a la naturaleza y su condición, en relación en general de los funcionarios de carrera. Artículo 11.6 de la ley 13.0.0108 de abril de la Ciudad de la Ciudad de la República. E. Falta de previsión. conocida la vacante de funcionarios de interviento y ya que se considera en el puesto de secretaria de Secretaría de Alcaldía que hasta la fecha desempeñó doña Sala no se entiende que no se promiviera una plaza de igual naturaliza un funcionario mediante oposición libre bien para ocupar ese puesto que sería lo previsible, bien para otro si así lo siguiera la autordina la autorrealización del consultorio en orden a dar atención a sus necesidades más o menos en este sentido debemos recordar el informe de los servicios técnicos municipales de fecha a día de diciembre de 2011 informaba la existencia de 22 plazas vacantes para funcionarios de carrera en este tiempo de 1952 y la plantilla de personal funcionario laboral y minimal para el artículo económico 2020 fue definitivamente publicada por resumen en el boitismo de 17 a 17 de enero de 2011 pues bien, no se entiende que apenas un año después de que el prima podara que fuera solo uno, el personal habitual y cinco meses después de la aprobación definitiva de la plantilla para 2020 fingir ampliarse su número cuando hemos de recordar que el equipo de gobierno cuenta con total de 7 concejales y dos de cuyos tenientes de alcaldes están nivelados al 100% y cobran un sueldo al igual que la alcaldesa como decimos, pero no falta la necesaria memoria que explique con transparencia en cuanto hasta aquí se ha seguido señalando este grupo de tierra plural no alcanza a comprender desde 107 concejales más un jefe de gabinete de alcaldía lo que supone un gasto de más de 10 mil euros al año y contando con la totalidad de la plantilla la interdicción de otros personales eventuales conservadores de alcaldía que cuidan tareas asesoradas por los o la acción limitaciones de gran consta en el expediente que las funciones del personal eventual propuestas a asesorar a alcaldía propuestas son las siguientes asesoramiento general a la alcaldía gestionar comunicaciones internas y externas tanto plurales como escritas con organización y seguimiento de los distintos servicios municipales instituciones y ciudadanos de acuerdo con las directrices marcadas por la alcaldía y las concejales para la correcta selección de los servicios y satisfacción de los ciudadanos mantener en relación con las distintas expectativas administrativas que se tramitan los contactos los contactos con terceros esto requiere de la alcaldía o de las distintas concejales delegadas a la misma clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito de la alcaldía así como la elaboración de base de datos documentos y estadísticas facilitadores de las tareas mínimas y comenzadas quienes permitan dar respuesta a las necesidades del ámbito así mismo colaborarán la combinación y seguimiento de la agenda de los clientes de la alcaldía procederá a la ejecución y seguimiento de la orden de la alcaldía información y atención al ciudadano para la respuesta a la consulta formulada a la alcaldía o a los clientes de la alcaldía el control de la documentación enviada ejecución y control y seguimiento de las directrices de la alcaldía y de las distintas concejales elaboración de los documentos emitidos desde la alcaldía y concedería para concedería y otras áreas municipales realizar gestiones directas del protocolo de alcaldía y realizar guías funciones de poste análogo o subida que les hayan comentado bajo la alcaldía más ocurre que el artículo 9.2 de la ley que se establece con base con el empleado público estipula con claridad que en todo caso el ejercicio de las funciones críticas en la participación directa o indirecta en el ejercicio de los estados públicos o en la salvaguarda de los intereses generales del estado de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos en los términos de la ley de desarrollo de cada administración pública aceptada mientras que el artículo 14 de la ley 13 2015 el funcío público de Extremadura al establecer las funciones reservadas a los funcionarios ordena que el ejercicio de funciones incluidas las directivas que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de los contextos públicos o en la salvaguarda de los intereses generales corresponden incluso a los personas funcionarios funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las protestas públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del interno la siguiente la instrucción o en la elaboración de propuestas de resolución en procedimientos administrativos el ejercicio de funciones de autoridad las actividades de inspección vigilancia control de cumplimiento de la norma de la responsabilidad administrativa y sanción el otorgamiento de inspección y la amplia de la organización de policía el control y fiscalización de la gestión económica financiera y presupuestaria la contabilidad la de accesoría la de reclutación la de inspección anotación cancelación y demás de administración de registros públicos el asesoramiento legal preceptivo según la representación de la inspección de la administración había que precisamente establezcar como tal la ley a los efectos del proyecto en el proyecto apartado y son presupuestos excepcionales se considera que las funciones instrumentales de apoyo o de apoyo no participan en el ejercicio de las cuantidades públicas o en la sala guardada de los intereses generales las administraciones públicas de Extremadura podrán incluir en la reclutación de los trabajos de la persona al funcionario el puesto de trabajo que le ha asignado en la función de distintas asignadas en el apartado solo pues bien al entender desde este grupo municipal la apuesta es sobre la realidad cuando ya no la creación se propone a la margen de las que se solapan con la Junta de 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 la Junta que parece mucho más allá de las que le permite la ley e incluir en el catálogo de funciones de la organización de servicios municipales de instituciones y ciudadanos y si bien no entendemos cómo la solución de la alcaldía puede organizar a los ciudadanos parece evidente que el personal eventual no puede organizar los servicios municipales ni ejecutar las ONES que se den ni en la alcaldía ni en realizar labores de ejecución sin vidente y control de las directrices de las candidatas y el que es del cambio solicitud de ampliación del expediente 2002-2020 los concejales abajo firmantes solicitan incluso en el expediente de documento del expediente 302-2019 y en particular informe dirigido por la trabajadora social responsable del servicio de ayuda de auxilio o igual el cual sustenta la propuesta del condenante personal pero cuando ha sido trabajador o mismo de transmisión informativa por la que se contenía así mismo aportamos esta documental que integra el voto particular incorporando documento número 1 a la documentación presentada en el registro el acuerdo del reino del 28 de junio de 2019 por el que se creó que fuera uno de los personales virtuales en el ordenamiento de Alejandro Carlos tan correcto como un jefe de aliente y con el documento 2 un informe de las oficinas técnicas municipales emitido el 10 de diciembre de 2019 en el expediente 5252-2019 motivación jurídica los artículos 1 22 22 22 i de la ley 785 de la base de la ley 97 4 136 3 y 138 de real decreto 2017 28 1986 de 19 de noviembre de los que se aprobó el reglamento de la excepción que tiene interés jurídico y el resto de las normas citadas expresamente en este voto particular la propuesta que realiza la procesal excepcional de la ley de todos los puestos y con la mayor consideración se solicita que este voto particular junto con la documental que lo entera acompañe al dictamen y se debe todo ello al pleno momento en que este grupo municipal popular solicita ya sea por la encuesta ya sea por cualquier otro plazo de hecho que por lo menos sea por limitar el expediente de 2004 o 2020 a la propuesta relativa al personal funcionario y laboral incluido la propuesta de la creación de otro cambio de confianza personal en el cual con el puesto de asesor de la tarde Gracias Gracias señor secretario Sí que me gustaría que son con la palabra que le respondiera el señor Martín en cuanto a la legalidad de llevarlo todo junto y por qué se ha decidido que se ha decidido llevarlo todo junto pues se ha decidido llevarlo todo junto porque desde secretaría de luego no hay ningún planteamiento político de lo que es una relación de puesto de trabajo desde la secretaría de luego ese concepto no existe lo que existe es lo respeto sus opiniones y sus interpretaciones de la relación de puesto de trabajo es personal funcionario personal eventual y personal laboral y no hay tres relaciones de puesto de trabajo hay una yo llego antes de ir a respetar sus opiniones pero desde luego desde la configuración de este expediente por parte de la secretaría municipal desde luego no hay ni nada de lo que yo puedo respetar pero lo compartimos en mi persona en cuanto a interpretación lógicamente porque eso no ha sido no ha sido el espíritu ni el esquema de trabajo desde la secretaría de la secretaría de la secretaría nosotros para hacer modificaciones de plantilla para hacer modificaciones en la relación del puesto de trabajo petróleco recono instituciones también en un momento dado podemos advertir unas situaciones en la estructura municipal desde los centros servicios como así lo ha hecho por ejemplo la propuesta y si que la elevaríamos a los distintos departamentos pero lógicamente nosotros recono las instituciones y también las se pueden dar a los cinco y desde luego empieza la secretaría en los 30 años que llevo no he hecho ninguna propuesta de hacer ningún opramiento ni ninguna modificación de la relación del puesto de trabajo en cuanto a personal delito y la primera si no recuerdo mal en cuanto a memorizar lo que la gente hizo lo que antes no pues debería ser en 2003 cuando hubo un caso concreto y aparte que hay que lo que es personal eventual lógicamente nunca la propuesta esta sección no también después en su turno el palabra siguiente señor Martín si no ahora ya aprovechando que estaba señor Valverde hablando le he preguntado la pregunta que el señor Martín me hizo sí que le puedo asegurar señor Martín que no ha habido ningún tipo de indicación por parte de este tipo de gobierno para cómo tiene que trabajar el técnico porque aquí respetamos al máximo el trabajo de los funcionarios también les tengo que decir que yo he sido con la sala en 2011 en la oposición se modificaron las costas de trabajo y fueron en el mismo expediente también y me consta que no fue por indicación del tipo de gobierno en el momento y estaban formuladas en el mismo contexto y de la misma forma con el mismo expediente de secretaria con un único expediente de secretaria entre ellas una liberación del partido popular señor pregató si la liberación está prevista en la ley y aquí hay liberados los tenientes de alcalde y usted misma en tiempo completo con lo cual estamos hablando de un cargo eventual uno más estamos hablando de uno más hay un jefe de gabinete que tiene las funciones que ya realiza y se quiere hacer el que se quiere crear otro puesto eventual con el mismo sueldo que el jefe de gabinete si nos vamos al catálogo de actividades o de tareas que se le quieren encomendar hay algunas que chocan frontalmente y quisiera que hubiese un informe de gabinete por parte del secretario en realidad por ejemplo con la organización de los servicios públicos con la inspección vigilante y control de los mismos con la ejecución de las órdenes directivas que se reciban cuando una directiva y una orden es un acto administrativo y no tiene capacidad ejecutiva una persona eventual desde nuestro punto de vista eso por un lado pero por otro lo que nos ha llamado la atención es que en el expediente no se explique por qué se tiene que contratar otra persona eventual no se explica en el expediente si cualquier de ustedes decidiese el expediente vería que no se explica las razones de la urgencia ni tampoco los motivos por los que este ayuntamiento tiene que crear esa plaza también se nos ha dicho que es que se va a amortizar el puesto de Sara cuando Sara la secretaria la doña Sara ha trabajado perfectamente y ha sido lavada por todo el mundo si se va a amortizar el puesto de doña Sara no entendemos por qué queremos cada vez más puestos vacantes de funcionarios y sin embargo creamos plazas para las que no se justifican en el expediente no hay ni una sola justificación del por qué se tiene que contratar OSTAN 300 20 50 21 20 23 25 35